el creador estará en la descripción parte 4 comienza ya finalmente han pasado 7 años desde que naruto karui y yujito ahora con 14 años cada uno comenzaron a asistir a la academia niña y en ese tiempo ocurrieron muchas cosas la primera fue que yujito fue echada del apartamento en el que vivía porque los dueños no querían tener un monstruo como lo era ella viviendo en su edificio así que la echaron junto con sus cosas a la calle pero apenas pasó eso la suerte le sonrió ya que sólo duró dos horas o menos en las calles ya que fue encontrada por garb quien tomó a la pequeña rubia y fueron directamente a su casa donde en dos minutos se instaló con karui en su misma habitación y a palabras de ambas eso era como una pijamada permanente con la llegada de yujito a la casa de garb los lazos de amistad entre los niños habían crecido bastante yujito y karui se querían como si fuesen hermanas de sangre y con naruto se habían vuelto bastante cercanos hasta parecía que se conocían desde bebés tal vez después también los tres habían estado entrenando con garb que a palabras de los tres niños fue un verdadero y ardiente infierno el entrenamiento físico se había intensificado más que antes ahora los tres le daban 50 vueltas a la aldea 700 abdominales lagartijas y sentadillas todo eso antes del mediodía cuando garb los dejaba descansar por una hora antes de hacerles entrenar taijutsu con pesas en 20 kilos en los brazos y piernas para ayudar con su fuerza física y para hacerlos más ligeros y rápidos cuando se quiten las pesas lo que era genjutsu el entrenamiento en esa rama había sido un gran agotamiento mental ya que garb los había metido en distintos genjutsus de todos los rangos tanto con su permiso como de manera sorpresiva para que pudieran aprender a detectarlos y también a disiparlos también les permitía tener pequeñas venganzas contra él al ponerlo en genjutsus de los niveles que conocían que iban desde el c hasta el a eso les permitió aprender a crearlos en diferentes niveles el ninjutsu había avanzado a pasos agigantados ya que era lo que más entusiasmo a los niños aprender por eso le pusieron más empeño al entrenamiento aunque los primeras semanas sólo pudieron aprender jutsus no elementales ya que fue hasta una semana después de aprender el último jutsu no elemental el jutsu clon de shuriken que garb aprendió de irusen después de un combate hace mucho tiempo cuando garb les entregó los papeles de chakra para que pudieran descubrir sus afinidades de las cuales era afín a tres cada uno naruto tenía las de futón raitón y suitón yujito tenía catón raitón y futón mientras que karui tenía raitón catón y suitón garb les entregó a los tres un pergamino de cada una de las afinidades que tenían cada uno con 25 jutsus de cada nivel y rango dándoles un arsenal de 75 jutsus elementales a cada uno también kurama y matatavi les enseñaban a sus respectivos contenedores a usar el elemento yin yang ellos se lo enseñaban a karui para estar igualados en su arsenal de jutsus y juntos practicaban para dominar el elemento yin y yang por separado más el manejo de las armas avanzó un poco lento ya que los tres tuvieron problemas para adaptarse ya que se les complicaba con la gran variedad de armas pero al final naruto se adaptó a dos espadas gemelas al uso del arco y las flechas y también a un martillo de guerra que se mezclaba muy bien con su raitón karui también usaba dos espadas gemelas unos saiz y una cervatana de precisión que aprendió a usar muy bien el día que naruto le dijo tabla roja a la edad de 13 años ella se enojo y naruto terminó con ocho dardos incrustados en varias articulaciones y yujito utilizaba unas garras de acero dos hachas cortas de doble filo y también una espada de doble filo cuya hoja es gruesa 4 con ayuda de kurama y de garb naruto se puso a entrenar su doujutsu y descubrió las habilidades que éste le otorgaba que eran dos y según recordaba ya las había usado la primera era la habilidad de abrir hoyos negros en miniatura para transportar materia a otra dimensión y hacerla aparecer a voluntad como lo hizo en cono a la noche obtuvo sus alas y escapo y la otra era que podía poner a alguien en una ilusión muy poderosa por un breve periodo de tiempo se daba cuenta de que había funcionado cuando su doujutsu se veía reflejado en los ojos de su víctima justo como pasó con el ninja que les dio clases a los tres en su primer día de academia lo malo era que esas habilidades en especial la de los hoyos negros le consumían mucho chakra pero con ayuda de kurama no era nada que no pudiera arreglarse y aún le faltaba entrenar bastante para dominar completamente su doujutsu también naruto descubrió que tenía una habilidad lenta de regeneración avanzada de la cual se percató que poseía durante un accidente que ocurrió con karui yujito y un kuna y hace no mucho tiempo en casa de garp flashback vemos a naruto caminando en la casa de garp dirigiéndose al cuarto de karui con un pergamino en la mano dicho pergamino tenía las bases para un jutsu raitón que karui le había pedido para poder aprender luego con su amiga yujito más tarde naruto caminaba tranquilo hasta que llegó a una puerta de madera pintada de blanco con un cartel pegado que decía toca antes de entrar y en unas letritas muy diminutas decía el nombre naruto aunque a este no le importó nada lo que decía el letrero y ario directamente la puerta sin tocar karui aquí tienes el pergamino que decía pero se vio interrumpido al ver el peligro en el que se acababa de meter frente a él estaban yujito y karui cambiándose de ropa ahora mismo se estaban poniendo una blusa cada una mientras un sonrojo aparecía en su rostro al ver como naruto entró por la puerta pero de inmediato se borró y fue sustituido por una sonrisa dulce una muy dulce tanto que le heló la sangre al peli blanco de mechas azules ya que cuando esas dos tenían esa sonrisa en la cara sólo podía significar una cosa peligro un naruto se percató de ese peligro y rápidamente se dio la vuelta con la intención de salir de la habitación lo siento de bitocar antes de iba a decir pero fue interrumpido por karui ya con la blusa puesta que le apretó la mano con mucha fuerza mientras un aura oscura comenzaba a envolverla a ella y también a yujito no te irás tú pagarás por esto dijo con frialdad en su voz naruto sudó frío por el tono en la voz de karui por lo que como pudo se soltó del agarre de la pelirroja morena y lentamente comenzó a caminar hacia atrás espera karui no puedes hacerlo decía con una pequeña sonrisa nerviosa mientras sudaba a mares te estás olvidando de qué demonios es eso pregunto barra grito señalando hacia atrás y para su suerte tanto karui como yujito voltearon la cabeza para ver qué era lo que separaba a naruto de su inminente final pero ahí no había nada volvieron a ver hacia naruto y vieron que había desaparecido de allí y lo escucharon corriendo por la escalera aprovecho los pocos segundos que ganó para huir y salvar su trasero emplumado esto no le gustó ni a karui ni tampoco a yujito y rápidamente comenzaron a correr para alcanzarlo naruto corría muy rápido siendo seguido por yujito y karui al ver que dentro de poco lo alcanzarían se dirigido a la entrada de la casa la abrió lo más rápido que pudo y salió desplegando sus alas para dar un fuerte aleteo y comenzar a elevarse del suelo para comenzar a poner distancia entre él y las chicas furiosas naruto finalmente soltó un suspiro ya que ahora podía alejarse y volver cuando ellas se calmen o al menos eso creyó ya que repentinamente comenzó a ser jalado hacia abajo mientras sentía una nueva presión sobre su mano bajo la vista y vio que se tenía una soga atada a su mano derecha y en el suelo karui junto con yujito tirando de ella para hacerlo bajar al suelo de dónde salió esta soga se preguntó al recordar que no había una soga dentro de la casa no es momento de eso ahora qué hago se preguntó desesperado y una voz en su cabeza no la de kulama le dio una idea así que rápidamente tomó un kuna y de su bolsa y le embulló chakra futón lo valdrá se preguntó antes de ver hacia abajo y ver a las chicas con una sonrisa sádica y la figura del shinigami detrás de ellas lo siento manuela dijo antes de mover la mano con la que sostenía su cuna y para hacer cenar su mano derecha causando que karui y yujito cayeran al suelo mientras su mano caía frente a ellas hecha un puño a excepción del dedo medio que aún estaba extendido 3 luego de un par de minutos de sobrevolar la aldea finalmente llegó a un bosque donde se sentó en la rama de un árbol muy alto para poder descansar un poco cachorro mira tu mano le dijo la voz de kurama con cierto dejo de sorpresa en su voz naruto obedeció y vio que en el sitio de donde debería tener una hemorragia estaba una mano muy pequeña como la de un bebé creciendo allí genial dijo impresionado gracias por hacer esto kurama agradeció al creer que era el zorro quien lo curaba no lo estoy haciendo yo cachorro entonces es una nueva habilidad mía pregunto con brillo en sus ojos es por mi chakra que se mezcló con el tuyo cuando obtuviste tus alas le explico y naruto se deprimió creí que era yo quien lo hacía dijo desanimado pero si eres tú dijo y naruto alzó una ceja recuerda que se mezcló con el tuyo tu chakra y esa parte del mío se fusionaron y te ha recompensado con una lenta pero avanzada regeneración le explico y naruto infló el pecho con algo de orgullo genial repitió ahora más feliz fin del flashback así naruto descubrió sus habilidades de regeneración y sólo cambiaron dos cosas la primera era que ya sabía que karui no podría hacerle heridas fatales ya que con esa regeneración cualquier corte o herida que le hicieran se curaría de forma efectiva pero un poco lenta y lo otro fue que muchos compañeros de la academia descubrieron que tenía alas pero no fue nada que una mentirilla blanca recomendada por el raikage y por garp no pudiera solucionar ahora todos creían que era por un jutsu que hacía con el poncho blanco que usaba casi siempre ahora naruto estaba en su cuarto poniéndose unas ropas que había elegido especialmente para ese día cuando terminó de vestirse salió de su cuarto con una chaqueta larga de color azul con adornos blancos y bordes amarillos que le cubre todo el cuerpo a excepción de su pecho que queda ligeramente al descubierto el chaleco termina por la cintura en la parte delantera y por la parte trasera es más largo llegando hasta la mitad de sus pantorrillas en su espalda tenía dos agujeros bastante grandes por los que podía dejar pasar sus alas para doblarlas a modo de capa por debajo de su abrigo usa pantalones de color negro y en sus pies unas botas negras también estaba utilizando en su cuello una cadena que tenía el emblema que garp y naruto habían diseñado hace un tiempo comenzó a caminar y se dirigió a la cocina donde estaba siendo esperado por garp junto con karui y yujito que estaban vestidas con lo que ellas pensaron que les ayudaría a moverse mejor en el examen de graduación en el caso de yujito vestía una blusa de manga corta negro y violeta pantalón negro tanto de los cuales tenía un diseño similar a nubes en ellos púrpura y guantes sin dedos con una cadena con perlas azules alrededor de su antebrazo izquierdo y en el de karui estaba vestida con una camisa larga sin mangas una falda verde escondida bajo un vestido largo medias de red y botas altas con la suela blanca usa dos pendientes dorados simples llevaba su cabello atado en una cola de caballo y en su espalda lleva atadas dos fundas con sus espadas dentro de ellas ya están listos chicos preguntó garb dando un sorbo a su taza de café mientras veía a naruto acercarse a ellos 3 cigar potosan ya estamos listos dijo naruto sonriendo mientras subía su mano y extendía su dedo pulgar estamos listas desde hace una hora dijo yujito estirando sus brazos me gusta escuchar eso dijo garb terminando su taza de café para ponerse de pie y dirigirse hacia la puerta de la casa a ustedes les quedan 30 minutos antes de salir pero yo debo ir con los otros padres para ver cómo hacen los exámenes explicó mientras abría la puerta espero que te vaya bien gar potosan dijo karui antes les propongo algo dijo garb deteniéndose y obteniendo una mirada confusa de los jóvenes futuros genin de kumo los tres saben cómo hacer un shunshin elemental pregunto y los tres asintieron entonces les propongo esto si logran hacer una entrada espectacular los llevaré a comer lo que quieran donde quieran y en las cantidades que quieran y también les enseñaré a los tres un jutsu de rengo ese dijo y la mirada de los tres se iluminó solo si hacen una entrada que me impresione a mí a los otros padres y al reikaje que estará con los padres para ver el desarrollo de los nuevos genins aceptamos dijeron los tres al unísono muy emocionados mientras garb les daba una sonrisa y salía de la casa cerrando la puerta tras él cuando garb se fue los chicos comenzaron a planear una entrada espectacular que impresione a todos para que garb les dé la recompensa que les prometió eso les tomó los 30 minutos que les quedaban para la academia y al final tuvieron que irse hacia allá mediante un shunshin uno después del otro para realizar su entrada espectacular en la academia estamos en el salón de clases donde se llevaría a cabo el examen de graduación o al menos la parte teórica de él y allí estaban todos los futuros genins sentados esperando a que llegara el sensei para dar inicio el examen o que al menos pasara algo interesante ya que estaban completamente aburridos al parecer kamisama escuchó sus deseos y los cumplió ya que en cuestión de segundos pequeñas rocas comenzaron a volar y apilarse frente a todos formando una pequeña colina de piedras cuando dicha colina cayó al suelo se pudo ver a karui cruzada de brazos con una sonrisa en su rostro 1 los alumnos se alegraron un poco ya que eso era algo interesante y les quito un poco el aburrimiento que tenían hace unos momentos y para su suerte la cosa no terminó allí ya que 30 segundos después de la llegada de karui ella se fue a sentar y justo después se hicieron presentes unas chispas en el sitio de donde se había parado karui hace un momento en cuestión de segundos esas chispas se volvieron flamas que comenzaron a girar en un tornado de fuego el tornado se extinguió en una pequeña cortina de humo que al disipar se dejó ver a yujito con los brazos en forma de x sobre su pecho con sus uñas alargadas haciéndolas parecer garras mientras salían unas pequeñas flamas de ellas la rubia extinguió el fuego de sus garras y las hizo volver a su tamaño normal para después ir a sentarse junto a karui mientras que el resto de la clase estaban impresionados por las entradas que acababan de presenciar justo en el momento en que se aburrían a más no poder por lo que todos tuvieron el mismo pensamiento en sus mentes kami existe ya que les había enviado algo hermoso en un momento de gran necesidad y al parecer la función no había terminado allí ya que cuando yujito se sentó junto a karui en el salón comenzaron a aparecer unas plumas que en cuestión de segundos aumentaron su cantidad hasta formar un tornado hecho completamente de esas plumas luego de 10 segundos el tornado se deshizo dejando caer las plumas dejando ver a naruto que irradiaba una pequeña capa de chakra haciéndolo brillar mientras desplegaba lentamente sus alas naruto fue a sentarse volviendo a plegar sus alas a modo de capa mientras el salón entero veía con fascinación el jutsu que naruto hacía con esa capa en su espalda con eso habiendo quitado el aburrimiento de hace algunos minutos sólo fue cuestión de esperar otros dos minutos hasta que se apareciera el hounin que les aplicaría el examen teórico en esta etapa de su graduación el examen tenía varias preguntas más o menos 18 preguntas que iban de la más fácil a la más difícil con la intención de ver cuánta información podían almacenar las mentes de los futuros genin tenía tales preguntas como cuántos integrantes puede tener un equipo de genins como máximo en las preguntas fáciles y en las difíciles tenía varias como cómo se debe llevar a cabo un jutsu de colaboración con un equipo de cuatro personas pero gracias a los estudios teóricos que garp les puso no fue nada que nuestros tres protagonistas no pudieran solucionar obteniendo con eso el haber terminado 10 minutos luego de haber comenzado el examen junto con la nota máxima cunado el examen teórico se terminó los aspirantes a genin entregaron los exámenes ya terminados y fueron hacia el patio de la academia donde se llevaría a cabo la parte práctica del examen que involucraba enfrentamientos con taijutsu y pruebas de ninjutsu fin parte 4